Quiero ser Y agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Collar de perlas finas Para estar Juntito de tu pecho Quiero ser Tu mero, mero dueño Y de allí Gozar de mis derechos Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser Quiero ser Rimmel de tus pestañas Para ver A dónde ven tus ojos Quiero ser Tu mero, mero dueño Y de allí Gozar de mis antojos Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube y que baja Que llega hasta el plan ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán? Gracias.